Hola a todos, saludos una semana más desde la TLTV de Tarazona y el Moncayo. Comenzamos semana, hoy es lunes 6 de julio y en primer lugar les informamos de un suceso que tuvo lugar ayer domingo. Sobre la una y cuarto del mediodía se inició un incendio agrícola en la localidad de Novayas. El incendio se produjo en el término de Santipol, cuando una cosechadora que estaba en funcionamiento soltó una chispa que prendió fuego en el campo, afortunadamente sin mayores consecuencias. Hasta el lugar del suceso se desplazaron los bomberos de la Diputación de Zaragoza, del Parque de Bomberos de Tarazona, así como medios del Gobierno de Aragón, el retén de incendios de Sarga con base en Tarazona, la ELI transportada de Brea de Aragón y agentes forestales. El dispositivo del 112 SOS Aragón también activó a la agrupación de voluntarios de protección civil de la comarca de Tarazona y el Moncayo para que colaboraran en los trabajos de extinción de este incendio agrícola. Sobre las tres y media de la tarde, como decimos, se dieron por concluidos estos trabajos de extinción. Más cosas. La Virgen del Moncayo fue trasladada el sábado desde la Iglesia de San Martín hasta la Catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona. El Cabildo optó por esta opción ante la suspensión debido al COVID de la romería del Kililay, cuando los turiasonenses honran a esta imagen en su santuario moncaíno. De esta forma, la imagen presidió ayer las misas en la SEO turiasonense, el mismo día, el primer domingo de julio, en el que debería haberse celebrado el Kililay, según marca esta tradición con 505 años de historia documentada. Seguirá en la Catedral de Tarazona hasta que viaje a finales de mes a Litago y Lituénigo. Las otras poblaciones de la comarca que peregrinan cada verano para venerarla el primer y segundo sábado de agosto. Ya el último fin de semana de agosto, los vecinos de San Martín recogerán la talla de la Virgen para volver a custodiarla en su parroquia hasta el próximo verano. La Virgen fue recibida en la puerta de San Antón por decenas de fieles. La imagen entró al templo para rezar una oración con la que completar este acto de bienvenida. Hemos venido aquí a la Catedral en una circunstancia totalmente excepcional, que es traer a la Virgen del Moncayo aquí a la Catedral cuando realmente lo que sucede es lo contrario, que vamos nosotros a ver a la Virgen al santuario. En esta ocasión, debido a la pandemia, se han suspendido todas las romerías y desde el Cabildo pensamos que ya que no podemos ir a ver a la Virgen, pues que la Virgen viniera a vernos a nosotros. Entonces hemos traído desde la parroquia de San Martín de la Virgen del Moncayo, que es la depositaria de la imagen durante todo el año, la hemos traído hoy aquí excepcionalmente a la Catedral, donde hemos tenido un acto de recepción por parte del Cabildo de las corporaciones municipales de San Martín y de Tarazona y ahora al final hemos firmado un acta que normalmente es un acta que se firma siempre entre la parroquia de San Martín y el Cabildo, haciendo constancia del depósito de la imagen, pero en esta circunstancia ha sido excepcional porque lo que hacemos es traerla, en el acta queda reflejado que dejamos la Virgen depositada aquí en la Catedral. Como parroco de San Martín, cuéntanos un poco cómo ha sido el acto allí y lo que supone para vosotros que todo este tipo de tradiciones se vive con mucha devoción en el pueblo, pues que este año no hayáis podido subir a la Virgen con la Catedral. Sí, la verdad es que en San Martín lo hemos sentido mucho porque además somos el único pueblo que tenemos dos romerías, la romería de subir a la Virgen y la romería de bajar a la Virgen. Entonces este año, pues la verdad que nos hemos sentido un poco huérfanos de no poder realizar estas romerías. Pero San Martín es un pueblo generoso y enseguida que les propusimos la idea, pues accedieron de mil amores a compartir este tesoro nuestro que es la Virgen, pues con los pueblos que tradicionalmente suben al Moncayo. Esta tarde a las seis hemos tenido una misa de despedida y después un acto en la plaza del Ayuntamiento donde prácticamente todo el pueblo hemos despedido a la Virgen del Moncayo y ya la hemos bajado aquí a la Catedral. Desde la semana pasada estamos conociendo la opinión de los ciudadanos sobre la nueva normalidad en la que nos encontramos. Hoy Alfonso Sánchez nos ha contado lo que observa desde su puesto de venta de la ONCE al que ha regresado tras tres meses de confinamiento. Bueno Alfonso, una semana más que queremos saber la opinión de los ciudadanos, sobre todo de ciudadanos que están viendo a los turiasoneses de una forma siempre estratégica, ¿no? La nueva normalidad, ¿qué te parece Alfonso? Una forma de leña marro, por decirlo de alguna manera. Normalidad tiene poco. Cuéntanos qué se ve desde este puesto, cómo están respondiendo los turiasoneses, mascarilla, seguridad, ¿qué te parece todo esto? La mascarilla, yo aquí en esta zona, pues la gente que veo yo, prácticamente todo el mundo la lleva. ¿Y en la zona de terrazas? En la zona de terrazas, pues la gente llega con mascarilla, pero claro, lógico, es normal, cuando se sientan a tomarse sus cafés o eso, pues las mascarillas se las quitan, es una cosa normal. ¿Alfonso cómo ha vivido el confinamiento? Muy mal, los primeros meses encerrado, muy mal, muy mal. Estuvimos tres meses parados, sin sorteos de la ONCE y lo llevé, la verdad, se ha dicho que los dos primeros meses, muy mal. ¿Cómo se ha retomado la nueva normalidad con el juego de la ONCE? Pues de momento yo particularmente muy tranquila, se va vendiendo, pero despacito. ¿Y eso por qué, Alfonso? Yo creo que luego somos animales de costumbre, si hay mucha gente que tenía costumbre de comprar igual me da el cupón que la lotería todos los días y de repente pues no lo podían hacer. Entonces yo espero que con el tiempo la gente vuelva a retomar la costumbre de volver a comprar el cupón diariamente. Porque ¿cuántos fueron los días que se paró la venta de la ONCE? 90 días. ¿90 días? 90 días. Claro, no es una semana ni dos. No, 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 son 90 días. Luego hay pues gente que sigue teniendo miedo, que sale menos, hay menos movimiento. La venta del cupón normalmente es gente mayor, lo que más suelen comprar cupones, y la gente mayor se mueve menos que antes. Volveremos a la antigua normalidad. En la puta vida. Bueno, pues nada, te dejamos atender, ¿no, señora? Venga, muchas gracias. Hola, buenos días. No he premiado. No he premiado. No he visto. Antes de terminar, les contamos que el jueves pasado el Ayuntamiento de Tarazona anunció la apertura de los parques infantiles de la ciudad tras la primera desinfección que se iba a realizar el viernes y que después se realizará de forma periódica tres días a la semana. El fin de semana estos espacios han seguido cerrados, pero esta mañana nos han confirmado fuentes municipales que a lo largo del día de hoy se iban a desprecintar las zonas de juegos de los niños. Esperemos que así sea y que los pequeños puedan disfrutar ya de los columpios. Nada más, volvemos mañana. Gracias a todos por su compañía.